Muy buenos días a todas y todos. En este tercer y último día del séptimo Seminario Internacional de Integración Regional, damos inicio a lo que será nuestra mesa redonda, las universidades como articuladoras de la economía circular en minería y agricultura. Como Universidad Arturo Prat, agradecemos a la organización de este evento darnos la oportunidad de presentar este tema de gran trascendencia en la actualidad, principalmente para la región de Tarapacá, Chile, donde la Casa Central de la Universidad Arturo Prat se encuentra ubicada, que ha sido declarada como capital de la economía circular y no cabe duda de que este entonces es un nuevo modelo relevante para el desarrollo sostenible de la humanidad. A continuación, voy a pasar las palabras para que dé la bienvenida a nuestro señor rector y también vicepresidente de Criscos, el señor Alberto Martínez Quesada. Adelante, señor rector. Muy bien. Buenos días aún a todos los países hermanos que están incorporados a este gran desafío del séptimo seminario Criscos. Hace un tiempo atrás, a comienzos de año, discutíamos si suspender o no este encuentro. Creo que fue la mejor decisión haber optado por también reinventarnos y acomodarnos a esta nueva realidad que todo el mundo está viviendo, que es hacerlo a través de las redes digitales. Y estamos muy contentos con el resultado y la acogida que hemos tenido y ha permitido obviamente poder fortalecer nuestro lazo. En lo particular, hoy tenemos una mesa bastante interesante que es la economía circular, donde vamos a conversar sobre sus ventajas, el desafío de transitar de un modelo lineal a un modelo circular para poder obviamente lograr el tan ansiado desarrollo sostenible. Cómo somos capaces de transitar de una mentalidad consumidora a una mentalidad de usuario. También vamos a conversar sobre el rol de las universidades, quizás la más conocida en la formación, ¿no? Pero también es importante destacar cómo somos capaces de generar conocimiento, vincularnos con el territorio y a la vez jugar un rol articulador. Y muy importante también, como lo vamos a contar en esta experiencia, en este desafío de instalar la economía circular. Cómo también nosotros, como universidades, somos capaces de aportar a la articulación de políticas públicas por el rol imparcial que siempre se nos valora como universidades. En particular, bajaremos a lo que es la discusión de la economía circular en agricultura y minería, que son desafíos de nuestra macroregión. Y, por supuesto, tener una mirada de cómo nuestras comunidades centrales ya habían visualizado cómo la economía circular era el camino correcto a seguir. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas, un panel de lujo, y también a todos los que se están sumando a través de las redes sociales a este gran desafío que es conversar sobre la economía circular. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Bueno, no cabe duda que la economía circular es el modelo ideal para hacer posible un futuro de abundancia y bienestar para todas y todos. es así como gobiernos, empresas y organizaciones trabajan intensamente en todo el mundo para acelerar su implementación. No obstante, el cambio de mentalidad que implica pasar, como decía el señor rector, de un modelo de consumidor a un modelo de usuario, es algo que no se consigue solo con la fuerza de la ley o el impulso privado, sino que se concretará en la medida que existan profesionales, investigación y vinculación adecuadas, por ello es clave la presencia de las universidades. Reducir el impacto ambiental y aumentar el valor económico y social mediante el desacoplamiento del crecimiento económico del uso de recursos es el principal objetivo de esta economía circular. Por este motivo, hemos invitado a participar en esta actividad con notados especialistas que nos mostrarán desde diferentes perspectivas a qué escala se puede desarrollar la economía circular, cuáles son las ventajas de aplicarla, cómo las comunidades ancestrales han trabajado en ella, cuál es la diferencia de enfoques entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, y cómo las universidades tienen un rol relevante para que la economía circular se implemente y aporte a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países. Entonces, a continuación voy a mostrarles el panel de expertos que nos va a estar acompañando. Voy a compartir unas diapositivas que tenemos acá, preparadas para ustedes, compartir pantalla. Entonces, este es el panel de expertos con el que vamos a contar hoy. También informarles que estamos transmitiendo en vivo para quienes no se puedan sumar al Zoom a través del Facebook Live de la Universidad Arturo Prat. Entonces, por allí también podrían dejar algunas consultas que podemos atender al final de la presentación. Bueno, entonces, hoy nos acompañan representantes de Argentina, Bolivia y Chile de diferentes instituciones, tanto públicas, privadas, sociales. Y bueno, en este caso vamos a empezar con una pequeña encuesta, una pequeña consulta a todos los participantes quienes pueden entrar a www.menti.com e ingresar con este código para que puedan responder, por ejemplo, de qué país nos están acompañando en esta jornada, de qué universidad y que nos indiquen sus criterios con respecto a lo que se consulta acá, con economía circular. Estos resultados los vamos a mostrar al final de la jornada. Bueno, para iniciar, entonces voy a dejar esta allí. Y para iniciar con la discusión, entonces voy a presentar al señor Bernardo Guerrero Jiménez, quien hablará sobre economía ancestral. Y él es profesor de la Universidad Arturo Prat, profesor titular, es sociólogo con estudios de posgrado, de maestría y de doctorado por la Universidad Libre de Amsterdam y también es director del Instituto de Estudios Andinos Isluga de nuestra universidad. Es autor de numerosos libros y artículos en revistas científicas especializadas. Sus áreas de interés son patrimonio, identidad cultural, religiosidad popular y deportes. Asimismo, es director del proyecto Tarapacá en el Mundo, iniciativa de vocación regionalista que contribuye al conocimiento, difusión y valoración del patrimonio intangible de la región de Tarapacá. Educa y sensibiliza a la comunidad regional mediante una plataforma web nacional y mundial sobre la riqueza cultural y natural de la región, su vida urbana, sus habitantes y prácticas culturales. Entonces, para iniciar, vamos a consultarle al señor Bernardo Guerrero ¿Debe la economía o los modelos de desarrollo ser guiados por una ética? ¿Cuál debiera ser esa ética? Y si esa ética existía ya en los pueblos precapitalistas. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Agradezco mucho esta oportunidad. Y fundamentalmente porque siempre es bueno recurrir a la historia, porque de la historia uno recupera enseñanza y uno se da cuenta a veces que no todo es absolutamente nuevo como uno piensa. Yo creo que cuando aparece la revolución industrial en la Europa del siglo pasado, ocurre un divorcio entre ética y desarrollo, entre ética y capitalismo. Ese divorcio hace que el modelo de desarrollo capitalista, que es esta activista por definición, no tome en cuenta los lineamientos que vienen de la ética con respecto, por ejemplo, a la naturaleza. Cosa contraria. En todas las culturas aborígenes, todas las propuestas que hay respecto a su relación con la naturaleza están basadas en una ética, en una ética del respeto, en una ética de la solidaridad. ¿Por qué? Porque se piensa que la naturaleza tiene vida. A diferencia de la revolución industrial y del capitalismo en general, que mata a la naturaleza y la convierte en un botín a conquistar. Por lo tanto, muerta la naturaleza, todo es posible de realizar. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El colapso del modelo de desarrollo que estamos viviendo hoy día y la necesidad de pensar en nuevos modelos de desarrollo. Incluso algunos dicen, ni siquiera podemos hablar de desarrollo. Hablemos de post-desarrollo o hablemos de bienestar. Y aquí volvemos a las comunidades originarias. Cazadores, recolectores, campesinos, agricultores, ganaderos, digamos, que basados en una visión del mundo, de ahí viene la ética, o la ética viene de esta como visión del mundo, que piensan que a la naturaleza hay que tratarla con respeto. Lo que hace el modelo capitalista es faltarle el respeto a la naturaleza, por decirlo de ese modo, de concebir que la naturaleza está a nuestro servicio. Y las consecuencias de eso, como ya lo anotamos, vale la pena insistir en ella, es cambio climático, agotamiento de recursos naturales, entre otros más, que nos hacen pensar, por lo tanto, en esta economía circular, que ya los pueblos originarios ya lo realizaban. Porque además, tenían una tecnología, que algunos de ustedes van a pensar en general, básica y rudimentaria, pero una tecnología que dialogaba amablemente con la naturaleza. Pensemos en el anzuelo de los cazadores-recolectores. Pensemos, por ejemplo, en la forma de dar la tierra, que son formas no intrusas de relacionarse con el ambiente. Y por lo tanto, ahí ya hay una economía, hay una economía circular, aunque en ese tiempo el nombre no se conocía, ni tampoco se conocía el nombre de economía, porque también el nombre de economía es también un producto nuevo. Lo que está ocurriendo hoy día con el COVID-19, por ejemplo, es que nos va a obligar a replantearnos relaciones entre sociedad y naturaleza. Los pueblos originarios no lo reconocían, para ello vivían en el mundo. No había esta cosa de sociedad y naturaleza, que es tan típica nuestra. Por lo tanto, nuestras universidades también tienen que obligarnos, o sea, tienen que enseñarnos a repensar el mundo. Por lo tanto, la economía circular no es solamente un desafío tecnológico, es un desafío paradigmático. ¿Cómo pienso el mundo y cómo me vinculo con la naturaleza? Por lo tanto, cuando uno ve los pueblos que habitaron toda esta larga zona, Imperio Inca, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, lo que hicieron fue un manejo adecuado de los recursos naturales. Sistema de andenes, sistema de terrazas, ¿ya? El aprovechamiento de recursos ecológicos que para nosotros pueden parecer como no productivos, pero para ellos eran absolutamente productivos. El hacer descansar la tierra, la rotación de cultivos, todo ese tipo de elementos hacen posible que ya se pensara en una economía abierta, pero dialogante con el medio ambiente, con la naturaleza. No escucho, no, no escucho. Ya, gracias. Bueno, usted señala que los pueblos ancestrales no llamaban economía al manejo de sus recursos. Sin embargo, como también usted dice, hay muchos ejemplos de lo que han hecho, principalmente en esta zona donde el Criscox opera. Y entonces me gustaría si nos pudiese dar ejemplos concretos de actividades de las culturas ancestrales donde practican economía circular actualmente y que son relevantes para el desarrollo de los territorios. Por ejemplo, podemos pensar en algo que está ligado en la economía circular, no solamente a la minería y a la agricultura, podemos pensarla, por ejemplo, en la textilería. como la textilería basado, digamos, en la lana de camélidos, por ejemplo, es un buen caso de recursos, utilización de recursos bien equilibrados para el logro de ciertos propósitos. Sirve esa artesanía, por ejemplo, para fines rituales, para fines ceremoniales, como también para fines de abrigo, para fines, digamos, también de ornamentación y fines de prestigio. O sea, un solo producto tiene múltiples usos, no como en la economía actual donde un solo producto tiene un solo uso y tiene una fecha de caducidad, ¿no es cierto? Es lo que el capitalismo hace de tal manera que antes cuando los refrigeradores duraban toda la vida, hoy día los refrigeradores duran 5 a 10 años. Entonces, estas economías circulares, estos modelos andinos de explotación de los recursos, que uno lo puede ver en Jujuy, en Salta, lo puede ver en La Paz, lo puede ver en Puno, en Cusco, y aquí también en todos los norte grandes de Chile, tiene por objeto un trato adecuado de la naturaleza y una utilización de los medios, por ejemplo, muy especial. Pensemos cómo usa el desierto el mundo andino, el arte rupestre, por ejemplo, toda la pictografía rupestre tiene que ver con ese tipo de cosas, pensemos en Nazca, en la zona del Perú, o sea, un sistema total que no se abota en la economía, sino un sistema total que es comunicacional, que es estético, que es ético, que también es productivo, que satisface las necesidades. Y luego, esos modelos originarios también impedían de que hubieran entre las comunidades desigualdades. Y eso se lograba a través de las fiestas religiosas, donde el que financiaba la fiesta, el alfere, por ejemplo, ya estaba plata en la fiesta, en lo que en lenguaje económico llamaríamos quemar excedente. De tal manera que cuando se veía que alguien se disparaba en la jerarquía, él eligió alfere para nivelar, para evitar las desigualdades que es el otro típico tema, digamos, del sistema capitalista y que los chilenos lo sufrimos y lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos pueblos que tienen una visión del mundo en conjunto, donde la naturaleza juega un papel muy importante, porque se le respeta, ¿ya? Antes de arar la tierra, yo le pido permiso a la Pachamama, ¿ya? Antes de cualquier actividad, yo pido un permiso porque la naturaleza tiene vida. Entonces, en ese sentido, y con una tecnología además, que no es un extractivista como la actual, permite, digamos, que los recursos naturales, comilla, porque tampoco le llaman recursos naturales, se vayan cuidando y se vayan, digamos, retroalimentando, sobre todo en la agricultura, por ejemplo, a través de el descanso a la tierra y otro tipo de elementos más. Muchas gracias, profesor Guerrero. Para entonces abordar otra perspectiva, ahora continuamos con el señor Mauricio Landó, desde Bolivia, nos va a a conversar sobre cómo se enfoca la economía circular en las políticas públicas. Entonces, vamos a decir, el señor Landó, es un magíster en economía de la Concordia University y también es magíster en economía, energía e hidrocarburos de la McGill University de Montreal, Canadá. Cuenta con un diploma en Project Finances de la George Washington University y una licenciatura en economía de la Universidad Católica Boliviana Laboral. Además, es gerente de exportación de gas natural de IPVFB y gerente financiero de Costal Energy de Cargary, Canadá. Ha sido negociador de joint ventures petroleros como VP Energy Global Projects en Londres y analista económico y docente universitario. Bienvenido, señor Landó. Entonces, ahora lo que queremos consultarle es ¿cuál es el impacto de la economía circular en el crecimiento y desarrollo de las empresas PYMES? No se está escuchando. Ahora sí, ya lo tengo. Bueno, quiero dar un saludo bueno a todos. Cuando llegó la invitación para hablar sobre la economía circular, para mí fue de gran valía porque realmente la economía circular está muy poco descubierta y está muy poco descubierta en muchos ámbitos que quisiera aprovechar este espacio para para presentarlo y quizás también debatirlo, ¿no? Siempre hablamos, muchas veces hablamos de la economía circular solamente de manera ancestral o solamente de manera que se refiere al reciclaje o solamente en aspectos más pequeños, pero si analizamos la estructura de la economía circular entramos en definiciones con mucha potencialidad, demasiada potencialidad para el futuro, futuro económico de nuestras sociedades, nuestras regiones y nuestro planeta. En primer lugar, la economía circular la tenemos que ver como un factor primordial económico de la diversificación de la economía en base a que las empresas al estar abocadas a un proceso productivo puedan a través del proceso de economía circular ampliar estos espectros utilizando parte de los insumos que ya utilizan en su en su proceso productivo inicial. segundo integración vertical con este proceso lo que los economistas llamamos con este proceso de insumos con el que generamos en un en un en un proceso productivo nos puede servir de insumos para otro o los los outcomes o los resultados en producto de un proceso productivo pueden ser insumos para otro esto es una una gran herramienta financiera para la reducción de costos operativos costos de venta costos variables dentro del proceso productivo es fenomenal y bueno y y el factor importantísimo que nos lleva a la economía circular es a la innovación entonces yo siempre quiero ver la economía circular de estos tres puntos ¿no? diversificación del proceso productivo integración vertical de los procesos de fabricación e innovación ¿por qué hablo de las pymes? las pymes es bien importante verlo son una de las sectores dentro de de la economía que son más vulnerables a todos los efectos macroeconómicos y a las decisiones de política de estado como a las coyunturas internacionales en precios de insumos en precios de de o en la elaboración de costos de sus procesos productivos entonces si hay algo que las pymes necesitan es diversificar ¿en qué sentido? yo siempre he dicho las pymes deben ser dentro de los sectores económicos uno de los más afectados en el acceso a créditos en el acceso a financiamiento ¿por qué? porque sus condiciones financieras o de volatilidad hacen que sean visualizadas como eh empresas de mayor riesgo entonces al generar economías circulares pueden utilizar estos insumos de manera muy interesante yo creo que el tratamiento a las pymes con la economía circular debe basarse en tres elementos tres bases política de estado para dar los incentivos incentivos tributarios aquellas pymes que puedan demostrar que están aplicando economías circulares y después podemos ver algunos ejemplos que en Bolivia se dan mucho y también incentivos financieros a través del acceso a créditos y el acceso a un costo de capital diferenciado si es que logras implementar eficientemente la economía circular en tu proceso productivo la economía circular no solo sirve para las pymes sino puede servir para grandes empresas yo viví mucho tiempo en Norteamérica y veía grandes consorcios les puedo dar un ejemplo así pequeño uno de los centros de eventos más importantes que se tiene en Montreal que en el verano gasta no sé cuántos litros y litros de agua regando haciendo todo un pantallaje con un orquidialio maravilloso que estamos hablando de miles de dólares en su manejo en sus gastos administrativos utiliza esa agua reciclada para otros procesos por ejemplo para la generación de parques acuáticos o para lo que se llama jardinería visual entonces va reduciendo costos yo al principio decía cómo puede suceder esto y cuando empiezas a ver la estructura de costos en el ahorro de estos insumos que yo no diría ni siquiera que son reciclables reciclados sino son reutilizados con todas las normas de bioseguridad higiene puede generarse puede generarse una estructura financiera muy importante y ahora en los países desarrollados ya han empezado con el tema de economía circular más que nosotros y eso es bien interesante porque nosotros decimos que el capitalismo carnívoro del mundo occidental y bueno de las economías de alto nivel de desarrollo está destruyendo el medio ambiente pero si tú fijas se fijan atentamente en esos países ellos tienen políticas de preservación y de economía circular muy interesantes y están generando cierto tipo de industrias que las podríamos definir como boutique que llegan incluso a tener un valor un precio de costo más elevado al garantizar todos estos procesos digamos beneficiosos para la sociedad entonces tenemos que verla desde ese punto de vista las pymes necesitan fortalecer sea a través de diversificación integración vertical e innovación entonces a través del estado políticas tributarias y políticas crediticias incentivar a que estas medianas y pequeñas empresas ingresen en esta dinámica de la economía circular ¿no? Muchas gracias para continuar con esto ¿por qué la economía circular es un factor de impulso motor para la generación de empleo en nuestros países? ¿y cómo tendríamos que materializar esto? Bueno para nuestros países y para todo el mundo al hablar por ejemplo de las pymes y las medianas y pequeñas empresas sabemos con datos estadísticos que este tipo de empresas son las mayores generadores de empleo en el mundo el otro día estaba viendo un dato que en Holanda por ejemplo el 80% 76% del empleo lo generan este tipo de empresas y al hablar de pequeña mediana mediana pequeña mediana empresa estás hablando de economía formal no estamos hablando de economía informal pagan impuestos cumplen con las normas entonces son altas generadoras de empleo entonces si le ofreces mayores niveles de eficiencia en su proceso productivo y sobre todo diversificación en distintas áreas y ramas de ese proceso productivo van a generar mayor cantidad de empleo o van a mantener el empleo que tienen pero lo van a hacer más eficiente y mejor pagado porque la economía está diversificando imagínate que tú por el hecho de aplicar economía circular veas reducidos tus costos impositivos y tus costos al acceso a crédito este dinero lo puedes usar en el mejoramiento de la calidad o la expansión productiva de esa diversificación que has creado entonces generas más empleo y empleo de mejor y mayor calidad entonces hay que verlo la economía circular y eso quiero plantearlo en la mesa de debate no solo sirve para las medianas y pequeñas empresas y no solo es un modelo ancestral ustedes saben y les voy a dar datos de Bolivia que es el país donde nosotros vivimos nosotros somos el país con mayor economía informal del mundo según datos del Fondo Monetario Internacional en dos mil dieciocho sesenta y tres por ciento de la economía boliviana es informal le ganamos a Zimbabue ¿ya? ¿qué es lo que sucede? al ser informal y ser no regulada si bien vemos que hay un un contrapeso muy duro con las empresas pymes las medianas y pequeñas que sí son reguladas y sí pagan impuestos pero al mismo tiempo tienen más espacio para la creatividad entonces tú en Bolivia ves una serie de ejemplos de economía circular desde talleres mecánicos que reciclan piezas es increíble lo que tú en Bolivia puedes encontrar miren les voy a dar un claro ejemplo hay una cadena cadena de venta de televisores y electrodomésticos ¿ok? que los venden nuevos y tiene representación de tres marcas pero paralelamente han creado tres empresas pequeñas en distintas zonas más populares donde ellos trabajan con el mantenimiento y la generación de la reparación de estos electrodomésticos utilizando los mismos insumos o herramientas que se van reciclando en todo este proceso en esas marcas no se botan y esos refrigeradores esas lavadoras esas no generan un tiempo de uso mayor y hay gente que está trabajando también ya o sea esa empresa no se quedó con sus siete megatiendas con representación de marcas sino que ya tiene talleres de arreglo y tiene marcas implícitas que utilizan todo este proceso de fabricación cuando cuando tú empiezas a ver que lo que llamamos artesanal artesanías de cueros artesanías de empieza a generar un nivel masivo de producción ¿de qué estamos hablando? estamos hablando del reciclaje o del traspaso de uso por eso a mí me gusta yo soy aunque no crean un fan de la economía circular pero lo veo desde un punto de una potencia un potencial económico gigante porque genera algo que muy pocas actividades productivas generan que es equidad la igualdad yo siempre no soy muy partidario del concepto de igualdad me gusta mucho hablar de los conceptos de equidad ¿por qué? porque tú al diversificar la economía estás utilizando las potencialidades de cada proceso productivo y estás empleando a la gente en base a esas habilidades entonces te amplías entonces definitivamente la economía circular puede incentivar a las medianas pequeñas y grandes empresas y también al dar estos incentivos generar una expansión de la generación de empleo y del mejoramiento de la calidad del empleo tremendas tremendas muchas gracias en honor al tiempo entonces vamos ahora a agradecer primero al señor Mauricio Landó quien fue invitado por la Universidad NUR de Bolivia y también vamos entonces ahora a dar paso para abordar la economía circular en países desarrollados versus en vías de desarrollo y de acuerdo a las escalas de las organizaciones al señor Sebastián Meallacos quien es contador público nacional él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy Argentina y profesor de la organización Viva Idea para Latinoamérica habiendo tenido el honor de participar en cuatro talleres de emprendedores de impacto en el año 2019 fue seleccionado para ser jurado de la categoría de impacto ambiental y en el 2020 como evaluador de la categoría de ONG con impacto social para el premio Stefan Schmidt de Heine es además socio fundador de Reinventa Mundos una consultora con presencia en cinco países de América y de Mealla y asociados donde trabaja en relaciones humanas y triple impacto ha trabajado en organizaciones públicas, privadas e intermedias y ha habido cursos y entrenamientos a nivel nacional e internacional entonces la primera consulta para el señor Mealla es por qué la economía circular es un nuevo paradigma para el funcionamiento de las empresas en el siglo XXI Bueno muchas gracias por la posibilidad de participar en este evento muchas gracias Rocío por la presentación y un honor seguir después de estos grandes panelistas que estuvieron y los grandes panelistas que estarán ¿no? Bueno ¿por qué es un nuevo paradigma? Si vemos las imágenes del mundo que tuvimos hace unos cuantos meses hace unos pocos meses atrás veíamos por ahí que animales volvían a recuperar las calles ¿no? animales volvían a circular por calles que estaban abandonadas por nosotros por los seres humanos países como Venecia con sus aguas cristalinas ¿no? y esto lo veíamos como una novedad del mundo de decir ¿qué está pasando? no sé si tuvieron la posibilidad de estar ahí pero ver Venecia con aguas cristalinas llama la atención estaciones de servicio vacías estaciones donde yo voy a cargar combustible y no tenían vehículos claro porque nadie estaba circulando aviones parados ¿no? por lo menos es lo que pasó en Latinoamérica si bien hubo países que nunca discontinuaron pero en el caso nuestro salvo Brasil todos paramos actividad Argentina recién está recuperando los vuelos ¿no? entonces ¿por qué traigo esto? porque todo esto que voy mencionando de alguna manera es el ritmo acelerado que llevábamos como humanidad ¿no? el ritmo acelerado que llevábamos como humanidad y el hecho de cada vez consumir más y más nuestros recursos cada vez hacer más vuelos más viajes y más frecuencias ¿no? o más transportes entonces ¿qué le está pasando al mundo? ya en el año 2008 se hizo un estudio y nos empezamos a dar cuenta que estábamos consumiendo un mundo y medio o sea de los recursos que el mundo tiene disponibles estábamos consumiendo medio más ¿qué quiere decir los que hicieron en este estudio los que miraron esta situación en ese momento es que en el 2050 íbamos a estar llegando o vamos a estar llegando si seguimos a este mismo ritmo a consumir el equivalente casi a tres planetas tiernos ¿no? si no reducimos esta situación o si no empezamos a hacer algo con este deterioro que están teniendo los sistemas naturales un poco como hablaban mis compañeros recién en relación al cambio climático al agotamiento de las reservas ¿no? la pérdida de la biodiversidad en el sentido de que hoy nos ocupamos solamente de producir o de ayudar a que ciertos animales se regeneren pero estamos perdiendo muchísimos otros la degradación del suelo ¿no? por uso de productos y por la venta masiva también y la contaminación de los océanos por plástico y todo lo demás ¿no? en donde estamos teniendo estas pérdidas económicas y estructurales en donde hoy una medición que se hizo habla de que el 5% del valor de las materias primas que usamos se recupera en donde tenemos un automóvil que pasa el 92% del tiempo estacionado en una cochera un 31% de los alimentos se desecha y una oficina en el mejor de los casos menor en pandemia un poco menos estamos usándola como máximo un 50% del tiempo con suministros que van y vienen en interrupción y en valores de precios ¿no? y esto nos lleva un poco al concepto de desarrollo sostenible el hecho de que el desarrollo sostenible significa satisfacer nuestras necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras implica aceptar límites de autoimpuestos recién hablábamos de política ¿no? me estoy quedando sin tiempo o avisando y que no hemos podido lograr como países ¿no? entonces hoy la economía circular pasa a colaborar con esto y quiero citar una frase de Matis que él representa una entidad que mide huella de carbono y él dice las organizaciones van a adoptar un futuro regenerativo por voluntad propia por diseño o va a ser por obligación esta pandemia nos llevó a obligación paramos porque alguien nos obligó ahora vamos a esperar hasta que eso pase es como el cuerpo voy a esperar enfermarme para empezar a hacerme cargo del cuerpo bueno la naturaleza es un ser más como recién nos compartía así que desde ese lugar tiene que ser el nuevo paradigma muy bien y en este ámbito ¿cuáles serían las ventajas para estas organizaciones o empresas que se quieran adaptar a estos modelos de negocio de economía circular? bueno un poco me voy a remitir también a lo que a lo que Mauricio traía ¿no? y el hecho de la oportunidad de empezar a pensar todo lo que fabricamos con un sentido de rediseño y reutilización ¿no? el sentido de de empezar a pensar desde la concepción de los productos que hacemos y hablo de la parte técnica sobre todo con la posibilidad de que sean desarmados y refabricados ¿no? hoy pensemos en un celular cada vez el celular es más difícil de desarmar no sé si les pasó a mí se me rompió hace poco un componente del teléfono y tuve que experimentar destapar y todo lo demás o sea hoy no están preparados para reciclarse entonces tenemos que volver al concepto para que todos los materiales sean reutilizados hasta el concepto de uso y de compartir ¿no? el hecho de de compartir los vehículos compartir los espacios la comercialización de los subproductos y un poco también Mauricio lo trataba cuando cuando mencionaba esta eficientización de los procesos y desde ya el reciclaje y la reutilización ¿no? esto desde ya si nos empezamos a hacer cargo de los suministros porque hoy bien bien mencionaba a él la situación de los países desarrollados que esto ya lo están viendo ¿no? los países del primer mundo en donde se empiezan a dar cuenta que las materias primas se están agotando entonces tenemos que empezar a hacernos cargo de retomar con lo que ya tenemos para volver a reciclar y volver a reutilizar ¿y esto para qué? para prever posibles desastres como lo que estamos teniendo hoy con esta pandemia o algún desequilibrio geopolítico que se pueda llegar a producir ¿no? entonces esto va a generar nueva demanda de servicios todo lo que tiene que ver con recogida logística inversa revendedores de productos que esto también que decía de los de los televisores y de estas casas de electrodomésticos ¿no? la posibilidad de reacondicionar mejorar en lo que hace la ropa por ejemplo ¿no? para volver a insertar en el mercado algo que ya existe y desde ya esta interacción a las empresas también las va a beneficiar mucho porque si pasamos este concepto de uso vamos a tener una relación mucho más cercana con nuestros clientes y vamos a poder cada vez que tengamos una interacción con ellos poder revisar para ver cómo mejorar nuestro servicio y desde ya generar mayores ganancias Sí ya lo han mencionado de los impactos positivos pero o sea como abordar un poco más si hay algo negativo de la economía circular además de lo positivo hasta el momento te diría que no no he encontrado algo algo que pueda verse negativo si quizás implica un replanteo para las organizaciones ¿no? implica un reinventarse a pensar a pensar los procesos y a volver a distinguir cómo estamos haciendo hoy las cosas y si nos estamos haciendo conscientes de los impactos sociales y ambientales negativos que generamos con nuestras actividades ¿no? Hace poco compartí con un grupo de contadores y decíamos de esto si yo en los balances empezara a medir las externalidades negativas ¿no? que genera hoy en día los impactos que estamos haciendo en daño medio ambiente probablemente las empresas dejarían de ser rentables ¿no? dejarían de ganar dinero si empezáramos a medir dentro del balance dentro de la ganancia y dentro de los costos decir fíjate todas las externalidades negativas que está generando entonces sí el rediseño puede hoy ser una situación negativa que tienen que enfrentar las organizaciones hacia adelante pero a futuro por lo menos lo que se está viendo y como viene el mundo es lo que va a vender y cada vez a ver de alguna manera también lo decían desde la lógica del usuario del cliente ¿no? el hecho hoy los consumidores ya empiezan a preferir productos que están hechos con este tipo de conceptos ¿no? por ejemplo hay una empresa en Argentina que se llama Sinca en Mendoza que ellos dicen nuestras zapatillas son basura ¿no? nuestros zapatos son basura y estamos orgullosos de ellos porque reciclan cubiertas de vehículos reciclados empresas como en Colombia Recupera tu Silla que se dedican a recuperar sillas utilizadas que antes se tiraban ahora las recuperan Residar que hacen estos comercios de ventas el tema del desperdicio de comida ¿no? he embojado una empresa en Paraguay que lo que hace es te llama para tu casamiento y se encargan de tomar todos los sobrantes que hubo de la fiesta para reutilizarlos revenderlos y lo demás y con esto también quiero aprovechar solo brevemente para hablar de la responsabilidad individual de cada uno ¿no? entonces esto empieza desde casa porque para que esto empiece a cambiar también nosotros como usuarios tenemos que empezar a pedirle a nuestras organizaciones que esta situación cambie y también empezar a hacernos responsables de la huella ecológica y la huella de carbono que estamos generando y en este sentido creo que la universidad también es una pata fundamental para contribuir en esto muchas gracias al señor Meaya y a continuación entonces revisará el tema de economía circular desde la perspectiva de la agricultura el doctor Raúl Zúñiga Riaza él es doctor en ciencias de la ingeniería con especialización en logística y cadena de suministro de profesión ingeniero civil industrial actualmente es el director general de innovación y desarrollo de la universidad Arturo Prat y se desempeñó como director de planificación durante 12 años en esta misma casa de estudios es académico con más de 28 años en la universidad Arturo Prat realiza docencia investigación y vinculación ligada principalmente a la carrera de ingeniería civil industrial sus áreas de interés son la logística la cadena de suministro la simulación de procesos la innovación y la gestión del conocimiento la primera pregunta entonces que le haremos al doctor Zúñiga es cuál es la relación entre la economía circular y las cadenas de suministro y logística en la agricultura primero que nada agradecer por la invitación a todos los participantes que también están en esta mañana con nosotros porque este es un evento digamos de mucha importancia sobre todo para la región donde nosotros estamos acá en Quique bueno principalmente cuando por mi formación de alguna manera mi mirada es siempre hacia la cadena de suministro para cualquier producto digamos principalmente si en este momento estamos hablando de la agroindustria o la agricultura y ahí tenemos lo siguiente una cadena de suministro en la cual tenemos en cada uno de los eslabones agricultores mayoristas minoristas los restaurantes que agregan cierto valor a los productos de agrícolas y nosotros los consumidores que finalmente somos los que compramos estos productos para consumirlos en el día a día pero bueno bajo el concepto de economía lineal hoy en día todo lo que nos sobra de alguna manera en nuestros domicilios va a los famosos rellenos sanitarios cuando botamos la basura y eso digamos y ahí tomando los conceptos que otros colegas ya han mostrado este planeta tiene límites estamos hablando de un lugar digamos de que es finito y eso tiene que acabarse bajo el concepto de economía circular los rellenos sanitarios no deberían existir o la basura al menos debería desaparecer con el tiempo bueno por ejemplo si tomamos ese mismo concepto como lo que nos pasa a nosotros en nuestras casas y miramos los rellenos sanitarios podemos darnos cuenta de esas basuras que nosotros generamos digamos podemos generar compostaje o enviar esos productos a una planta de compostaje lo cual bajo la lógica de economía circular generaría nuevas oportunidades por otro lado si vamos hacia atrás en la cadena dentro de la distribución principalmente en aquellos lugares donde están lejos las zonas donde se produce hasta el consumo hay grandes pérdidas se estima que un tercio de las pérdidas es es un desperdicio que se produce al final solamente en el traslado de los productos hasta los clientes o hasta los consumidores bueno hay desperdicio no solamente en los alimentos también hay energía ¿no? el combustible que usan los medios de transporte por ejemplo los camiones estamos contribuyendo con eso más o menos al 9% de los gases de efecto invernadero a ese nivel estamos hablando de gasto bueno más la mano de obra y todos los insumos que están de atrás digamos para que esos productos lleguen al mercado entonces es una gran pérdida digamos que hoy en día hay que reducirla de alguna manera por otro lado si seguimos en la cadena hacia atrás tenemos a los agricultores que claro dependiendo de el nivel de automatización o si son culturas ancestrales dependiendo del clima dependiendo de una serie de factores en donde se esté realizando la producción bueno van a haber más efecto o menos efecto de desperdicio por ejemplo en el tema en este eslabón existe una alta demanda de recursos se estima que un 70% es por ejemplo del suministro que se usa del agua es agua dulce y eso está en la agricultura el 50% de la tierra habitable se tiene que desarrollar para esto entonces si la tierra se agota ¿dónde va a haber espacio para la futura agricultura? por otro lado también hay impactos que generan en la naturaleza la degradación del suelo ya la mencionó uno de los expositores los riesgos de filtración de agua subterránea eso se sobre todo si hay industria alrededor genera de alguna manera cierto efecto y bueno y hay una pérdida de la biodiversidad por el lado de los proveedores tenemos bueno varias empresas son los que proveen de los insumos y materias primas que requieren los agricultores y ahí tenemos el agua que el recurso más escaso digamos dependiendo del lugar donde estemos va a ser más aún complejo eso las semillas los fertilizantes químicos que son hoy en día en algunos países incluso ya prohibidos repuestos de todos los sistemas de riego los insumos herramientas agrícolas que se usan etcétera etcétera todo también todo lo que tiene relación con los insumos de empaque y embaraje es decir hoy en día si queremos ir a una economía circular por ejemplo en este eslabón de proveedores primero de todos los eslabones de esta cadena bueno hoy en día ya hay bastante empresas en distintas partes del mundo que está usando fertilizantes orgánicos que son de alguna manera producidos en el mismo contexto de la agroindustria es decir producto de los animales o ganadería que ellos tienen caprinos gallinas y otros animales y bueno el compost el compost o humus que se produce con las nombrices de hecho en canchones el campo experimental de nuestra universidad se realizan varias de estas prácticas digamos a nivel científico para ver su efectividad digamos en la producción de ciertos productos es más o menos una relación de la cadena de suministro con la economía circular de alguna manera que en cada uno de los eslabones se tiene que ver que exista lo circular eso es lo que se busca gracias gracias doctor también bueno hablando de esto de que hay ya ejemplos en Chile hay empresas o logística tangible en la agricultura que podamos mencionar como casos exitosos o como algo que se esté desarrollando con éxito voy a ver así no sé si se ve si voy a ver si tengo algo acá relacionado con eso por ejemplo una de los de las cosas interesantes de la cuando uno mira la logística o la cadena de suministro esta cadena de valor se puede dar cuenta de lo siguiente si solamente viéramos el concepto de de información si todos los actores de estos eslabones tuvieran acceso igualitario a las tecnologías hubiera una especie de plataforma tecnológica 4.0 que le he colocado en este momento y llegue a todos los eslabones lo cual todos sabemos que los agricultores muchas veces por temas de alfabetización digital es bastante complejo digamos el uso de ellas de acceder a estos recursos pero el ideal que en algunos países desarrollados ya prácticamente ya existe digamos es que en todos los niveles en todos los eslabones se pueda compartir la información es decir si miramos al final los consumidores a tener acceso a la información aquí puse como ejemplo el vino del desierto que es un vino que produce la Universidad Turoprat que cualquier empresa productiva de vino de Chile se lo quisiera digamos porque ha ganado medallas de oro nosotros apoyamos para generar un código QR solamente para ponerlo en la etiqueta del vino cosa que cualquier consumidor pudiera con su celular fácilmente acceder a través del código QR en una aplicación que tenemos en Android poder acceder a toda la información que existe hasta los agricultores especialmente cómo se produjo el vino en el desierto donde hay fotos imágenes de todas las etapas incluía la cosecha y fotos videos mucha información entonces es como una gran llena de información de interés para las personas incluso de con qué el vino con qué alimentos se puede combinar etcétera etcétera ante las personas nosotros los consumidores una reacción distinta y valoramos de otra manera cuando los productos se producen y hay transparencia en la cadena por eso el concepto es visibilidad y transparencia en la cadena de suministro de los productos de la agroindustria es decir nosotros queremos saber lo que estamos consumiendo y estamos dispuestos a pagar más si eso se produce en condiciones sin dañar el medio ambiente bajo concepto de economía circular esta razón es de alguna manera aplicar a los principios de la economía circular porque es una cadena corta hoy en día el vino del desierto está a a una distancia de la ciudad a más de 100 kilómetros por lo cual el transporte de traslado hacia la ciudad de ese vino va a significar de alguna manera contribuir al daño al medio ambiente al G.I. hoy en día el vino se vende solamente acá por eso puse la flecha de abajo en que los consumidores se conectan directamente con los agricultores con la gente que está produciendo y eso ya es un ejemplo de un pequeño ejemplo desde la perspectiva de la cadena de suministro que contribuye a la economía circular vamos a otro este es un caso ya de país desarrollado que es el caso de Alemania que ellos no tienen el clima no tienen las condiciones para producir plátanos ustedes saben que eso se produce en otros climas Ecuador o Costa Rica por ejemplo son grandes productores y exportadores de estos productos a Europa en general pero bueno si Alemania digamos también usa la tecnología de código QR puede compartir con los consumidores toda la información de la cadena por ejemplo vamos a ver un minuto más por favor un minuto más en este caso de Costa Rica bueno hay un transporte a los distintos puertos de Europa a través de barco luego de camiones a los distintos puntos de maduración y posteriormente recién llegan a los clientes se dan cuenta todo el tiempo que hay en ese transporte y cuánto se contribuye al GI y además las pérdidas son prácticamente de cientos de millones de euros porque no todo el plátano llega de buena calidad que hicieron ellos o que están haciendo el invento un container inteligente donde este producto dentro de este container en condiciones que se regula el ambiente digamos la temperatura presión etcétera esa es una aplicación concreta del uso de las tecnologías bueno y finalmente digamos que como lo dijo ya también otro colega destacar que dentro de los principios para construir economía circular en la agricultura también es muy importante la planificación para aprovechar los recursos al máximo es decir el ecodiseño bueno y eso podría decir por ahora así que muchas gracias muchas gracias doctor Zúñiga ahora para abordar el tema minero en la economía circular ha aceptado nuestra invitación el señor André Enrique Jarabena él es candidato doctor en administración y negocios de la Universidad de Chile magíster en administración de la Universidad de Chile y director del proyecto centro tecnológico de economía circular para la macrozona norte de Chile en la actualidad es subdirector del observatorio de innovación de la facultad de economía y negocios de la Universidad de Chile y consultor internacional en materias de economía circular a través del centro tecnológico de innovación y economía circular de Quique Chile posee más de 15 años de experiencia en el área de gestión de la innovación desarrollo e implementación en docencia universitaria de pregrado y postgrado para iniciar con las consultas al candidato doctor Enríquez cuáles son las oportunidades que presenta la economía circular en el sector minero Bueno Rocío muchas gracias muchas gracias por la invitación a los organizadores y también un saludo fraternal a las y los colegas presentes como expositores como aquellos que están conectados en este momento la pregunta sobre las oportunidades que presenta la economía circular en el sector minero se tiene que responder en mi opinión primero respecto de qué es lo que es el sector minero en términos de su impacto a nivel global y en qué sentido los metales los minerales y el cemento en la actualidad representan aproximadamente el 23% de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global esa es la dimensión de lo que significa este sector ahora en específico la minería o sea descartando cemento ya y metales estamos hablando de un 4% de las emisiones globales entonces no solamente y voy a ir a la pregunta que me hace Rocío no solamente es una dimensión de oportunidades para el sector es la responsabilidad que también debe tener el sector respecto de su peso a nivel internacional si nosotros tomamos este dato y lo vinculamos a los acuerdos de París implicaría que en el sector minero nosotros tenemos que movernos hacia una reducción entre el 40% y el 70% de las emisiones actuales lo cual para cualquier persona no importando si es un especialista minero o ve la minería desde lejos significa una cifra increíblemente grande y significa transformaciones en el proceso productivo minero como nunca antes hemos visto ahora esto obviamente que tiene una vinculación con algo que planteaba Mauricio Landó en su presentación que está relacionada con la inversión en ciencia tecnología e innovación porque sin eso todo quedaría solamente en un gran objetivo y un bonito discurso pero que en la práctica nosotros tenemos que abordar esta temática desde los procesos y desde el ciclo de vida que significa la minería y esto para responder también a los objetivos de desarrollo sostenible ahora porque es una oportunidad tomar esto e implementar el modelo de economía circular en el sector minero primero y creo que aquí voy a hacer súper directo lo que voy a decir la economía circular es un modelo de negocios y como modelo de negocio o modelo económico si ustedes lo quieren subir un nivel comprende que hay que ser capaz de generar crecimiento económico a través de la retención de valor y recapturación de valor de los procesos pero generando a su vez valor medioambiental y social yo creo que uno no puede perder de vista esta conceptualización para leerlo a lo menos desde la minería segundo elemento cuando hablamos hoy día de que la minería transite hacia la economía circular requiere esta innovación y transformación de procesos significa meterse dentro del proceso minero desde el diseño de maquinarias y equipos para que logren mantenerse en el tiempo como también en la recuperación para ponerlo bien concreto de los relaves la menor utilización de agua la menor utilización de energía eso implica una transformación y una gran oportunidad para un sector que por definición es lineal si nosotros logramos realizar una transición hacia la economía circular en el sector minero no hay ninguna excusa para que ningún otro sector económico en el mundo no pueda ser circular junto con ello significa una oportunidad a nivel internacional si ustedes se dan cuenta y escarbamos un poquito que entrega la minería en el caso chileno por ejemplo el cobre o en el caso de la minería no metálica con el litio son la base para las tecnologías que hoy día nos permiten tener energías limpias o sea requerimos minería para impulsar los mismos tipos de energía que nos van a limpiar la matriz y hacerla ¿cierto? baja en carbón y ojalá cero carbón por lo tanto también hay una oportunidad en términos de la minería en lo que le provee a la sociedad y esto debe estar hoy día en el marco de legislaciones internacionales o acuerdos internacionales que como ya se prospectan van a ser mucho más estrictos en cómo se produce la huella que dejan social medioambiental sobre todo las producciones mineras para nuestros países esto es clave porque significa que tiene un impacto sobre las exportaciones cuando nosotros vemos la matriz de exportación chilena que el 56% corresponde a cobre obviamente que tenemos que mirar hacia el futuro y ver cómo nos adaptamos pero esto requiere una mirada sistémica del ciclo de vida bajar a niveles de la innovación tecnológica y de los procesos incorporar energías renovables tal como se ha planteado bastante y en este caso la macro zona norte y específicamente la región de Tarapacá tiene potenciales enormes de poderlo entregar y hoy día además con el hidrógeno se resuelven también las huellas de carbono de las logísticas de distribución nosotros tenemos que tomar toda esta mirada y ver cómo la minería tiene que transitar y cómo nos apoya en los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente también y con esto termino la primera pregunta la oportunidad de trabajar en la minería no solamente con en el caso chileno que es lo más encierto ese dato es respecto a las grandes compañías mineras BHP Río Tinto etcétera que son tipificadas y conocidas pero cuando uno abre el scope de análisis lo que significa incluir a la cadena de proveedores se multiplica por 20 veces o sea el peso que tienen los proveedores mineros respecto de la responsabilidad final de la suma de toda la industria es enorme entonces tenemos ahí una responsabilidad de trabajar con ellos segundo yo creo que lo han lo han lo han abordado nuestros otros colegas cuando hablamos de los proveedores mineros existen tipos diferentes existen grandes empresas nacionales medianas pequeñas y en ellos tenemos que trabajar de una forma distinta siendo súper claro la gran corporación minera tiene las espaldas financieras suficientes como planteaba Mauricio respecto de cómo accede a capital accede a capital mucho más fácil que lo que accede un proveedor minero y por lo tanto ese proveedor minero nosotros tenemos que generar instrumentos específicos para su reconversión o crear nuevos emprendimientos de base tecnológica que permitan su transición hacia la economía circular ahora esto significa complejizar el concepto de economía circular y no sólo como un gran framework o idea sino ver cómo se implementa un modelo de economía circular desde el rediseño hasta la recuperación en empresas que por su tamaño tienen otra fisonomía sus estrategias son distintas su capital humano también es distinto y que habitualmente están localizados en los territorios cercanos a las operaciones mineras entonces ahí nosotros tenemos un desafío enorme y en cualquiera de nuestros países que ustedes pueden revisar el peso que tienen los proveedores mineros es clave y un punto uno yo creo que es subirlos a este concepto que también se vuelve un poco confuso pero que es la idea de la industria 4.0 o sea los proveedores mineros para poder implementar modelos de economía circular tienen que subir el nivel de su innovación sea esta adquirida sea esta desarrollada y creo que ahí es clave el trabajo con las universidades con los centros de investigación que les permitan transferencia tecnológica para tener un mejor impacto yo creo que en el caso de la región y específicamente de Iquique para no solamente hablar de la teoría lo que hacen Neptuno PAMS es clave o sea ellos implementaron un modelo de economía circular en todo su proceso y hoy día ellos son proveedores mineros o sea ya hay ejemplos en el caso nacional que se puede seguir con capital humano nacional y puesto en un territorio que no son las capitales y por último en dos minutos cómo abordará estos desafíos en minería como parte de la dirección del centro tecnológico de economía circular de la macrozona norte que estará en Iquique también Uy ahí podría hablar una hora pero ya me voy a hacer concrebir a dos minutos para que los auditores se puedan situar desde el año 2019 la Corfo de Chile la corporación de fomento ha financiado o cofinanciado la creación del primer centro tecnológico de economía circular para la macrozona norte de Chile que tendrá como foco principal o foco estratégico apoyar la transición en la industria minera en la industria de los paneles solares y en la industria del litio y además se suma específicamente para la región de Tarapacá donde va a estar la sede en la ciudad de Iquique los temas de agricultura en el desierto turismo y y pesca ahora ¿cómo vamos a abordar el área de la minería? esto primero es de la siguiente forma el rol y la inversión en tecnología que es lo que estamos hablando o sea el centro tecnológico lo que va a hacer es poner recursos para escalamiento de tecnologías que resuelvan brechas de circularidad en la industria minera sobre todo pensando en los proveedores que es justo lo que estábamos conversando ahí vamos a poner nuestro principal foco no dejando fuera las grandes corporaciones que también son parte del centro que nos han apoyado financieramente segundo que yo creo que es algo muy relevante hoy día la generación de información para la toma de decisiones lo que tradicionalmente hablamos en economía como bienes públicos o sea entregar información de oportunidades de circularidad es clave para orientar que otras empresas se vayan moviendo a la circularidad porque no solamente tienes que decir cómo es el concepto para que una empresa se convenza asume un riesgo y hay que disminuirle ese riesgo a partir de información tercero son los emprendimientos de base tecnológica que significan básicamente que parte de esta tecnología pueden crear empresas o emprendimientos o pueden ayudar a la reconversión de otros y finalmente para no alargarme tanto la articulación de distintos actores en el territorio y aquí tengo ejemplos en el caso de cómo vamos a trabajar con cinco universidades de la macrozona norte de Chile en este caso apoyar los laboratorios que se fortalezca el capital humano avanzado que piensa la economía circular y genera soluciones circulares de carácter tecnológico como también articular al sector privado y al sector público ejemplos claros para el caso nacional pero hay equivalentes en todos cómo vamos a trabajar con la corporación chilena del cobre Cochilco en el caso nacional en todo lo que es generación de información de estudio o Chile polimetálico en lo que respecta a prospectar otros espacios en los cuales la economía circular se puede implementar a una escala menor de producción Muchas gracias señor Enríquez entonces tomamos ahora el tema de los impactos de la formación en economía circular a los distintos entes de la comunidad y para esto agradecemos la aceptación de la invitación a la doctora Paulina Gutiérrez quien es doctora en educación secretaria docente de ciencias empresariales de la Universidad Católica del Norte y académica con más de 20 años de experiencia en gestión docencia universitaria y dirección de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional en temas como economía circular y emprendimiento juvenil sus áreas de interés son el emprendimiento femenino habilidades emprendedoras gestión del conocimiento y equidad de género doctora Gutiérrez que relación tiene la economía circular con el logro de los objetivos de desarrollo sustentable perdón sostenible y como impacta a las comunidades hola buenas tardes un agrado estar acá muchas gracias por la invitación los saludo a todos desde Coquimbo región de Coquimbo y bueno se ha hablado mucho de la economía circular y nos queda claro ¿no es cierto? y sobre todo Bernardo cuando parte esta mesa redonda hablando un poco de la reconexión del rescate del respeto de nosotros como ciudadanos y sociedad hacia la naturaleza y entonces en ese sentido la economía circular es un nuevo paradigma es una nueva forma de pensar y como muy bien sabemos estamos viviendo hoy día una revolución que yo le llamo revolución cognitiva que es una revolución en términos de que tenemos que cuestionarnos nuestros modelos mentales de cómo estamos abordando la manera de hacer empresa la manera de hacer universidad la manera de hacer educación por ejemplo entonces yo creo que la economía circular está totalmente ligada con la agenda 2030 que Chile en este caso particular firmó el 2015 para lograr un desarrollo sostenible es decir un desarrollo con una mirada triple de triple impacto como muy bien han hablado todos mis colegas de un impacto económico porque la economía circular es un modelo de gestión y es un modelo de negocios que mira los desechos y les da un valor agregado entonces es una mirada transversal es una mirada que no solamente está por el impacto económico como muy bien dije recién sino que por el impacto ambiental y por el impacto social entonces la agenda 2030 reúne a través de estos 17 objetivos estas tres miradas la mirada social como por ejemplo la reducción de las desigualdades la igualdad de género la salud y el bienestar el fin de la pobreza como también el ámbito ambiental en términos de vidas de ecosistemas energías renovables y no convencionales ¿no cierto? acción por el clima porque hoy día estamos viviendo no solamente una crisis perdón una crisis climática sino que una emergencia climática como hablaba ¿no cierto? nuestro colega diciendo que ya nos habíamos gastado todos los recursos naturales sin terminar el año entonces ¿cuál es la relación y cómo esto impacta a las comunidades? yo creo que en ese sentido la economía circular como han dicho mis colegas no solamente es una oportunidad sino que es una invitación a que cada uno de nosotros nos volvamos ciudadanos circulares en ese sentido cómo nos vamos desde los territorios las problemáticas que tienen y las universidades en este caso particular de la Universidad Católica del Norte que represento en este panel ayudamos a resolver esas problemáticas por lo tanto yo creo que son miradas que están totalmente vinculadas y son transversales para orientarnos en el trabajo y en el quehacer diario Bueno y doctora Gutiérrez ¿por qué es importante entonces difundir y formar a estos nuevos profesionales en el paradigma de la economía circular? Sí justamente bueno yo creo que hemos hemos conversado y reflexionado bastante sobre la economía circular desde distintos puntos de vista y esta lámina en realidad puede resumir que la economía circular no es solamente reciclaje entonces yo creo que las universidades o los centros de formación tenemos que difundir y seguir formando a las nuevas generaciones que se van a hacer cargo de las organizaciones tanto sociales como empresas ¿por qué? porque es más allá que el reciclaje es más allá de la reutilización es una mirada distinta incluso como lo dijo el doctor Zúñiga de que la basura o el desecho el residuo es un error de diseño qué alegría ¿no es cierto? poder ver que empresas pequeñas están haciendo innovación están dándole valor agregado a sus residuos acá tenemos el caso particular en la región de Coquimbo de la empresa Rimar que ha hecho una gran inversión para poder trabajar con residuos de la industria marina de curustáceo y ellos a través de una alianza con distintas entidades pudieron ¿no es cierto? darle una nueva mirada a sus procesos de producción lineales y convertirlos a la circularidad por lo tanto no solamente llegar a la empresa sino que también desde el ciudadano y desde este nuevo profesional del siglo XXI ayudarlo a cambiar este paradigma desde ¿no es cierto? de una producción lineal a una producción donde se empieza a repensar a reconectar con la con la con la la historia como dijo Bernardo que me gustó mucho su su participación desde cuestionar ¿no es cierto? cuál es el aporte de estas empresas y que las empresas puedan realmente vincularse con una armonía y con un cumplimiento de la ética y del que están ofreciendo al mercado y cómo lo están ofreciendo y en ese sentido las políticas públicas debieran seguir aportando en incentivos en subsidios y nosotros como universidades ofrecer cursos para que los estudiantes y los jóvenes ¿no es cierto? nos ayuden también a repensar esta forma de trabajo entonces nosotros tenemos hemos hecho cursos de economía circular trabajamos con los emprendimientos y la innovación que tanto se necesita un nuevo talento que tenga esta nueva mirada y en ese sentido yo creo que las universidades tenemos que alinearnos trabajar en conjunto generar buenas prácticas y seguir un poco la historia y la experiencia que tienen otras universidades como por ejemplo o otras instituciones como la Fundación Ellen MacArthur que tiene un sinfín de programas gratuitos y de información para que nosotros las universidades podamos ¿no es cierto? difundir y seguir formando a los nuevos profesionales porque yo creo que esta forma del paradigma lineal ya no da más así que es una invitación y una oportunidad Muchas gracias a la doctora Gutiérrez a continuación y para finalizar y concluir todo en realidad vamos a darle paso al señor Alberto Martínez Quezada él va a presentar cómo las universidades son un ente articulador para promover la economía circular en todos los ámbitos que trabajamos hoy bueno el señor Alberto Martínez Quezada además de ser el rector de la Universidad Arturo Prada actualmente también es el vicepresidente Criscos por Chile él además es ingeniero civil industrial de la Universidad Arturo Prada tiene un máster en Business and Administration del Instituto for Executive Development de España es máster en Dirección y Organización de Empresas y diplomado en Estudios Avanzados de la Universidad de Leida España cree firmemente en la generación de redes colaborativas entre instituciones públicas y privadas y producto de aquello ha tenido el privilegio de ejercer como director de distintas organizaciones y desde la Universidad Arturo Prada ha colaborado en la creación del Centro Tecnológico de Economía Circular para la Macrozona Norte de Chile del que hoy hemos conversado este congrega sectores públicos privados y académicos adelante señor rector la primera pregunta en general es cómo las universidades articularían o serían tendrían un rol relevante en la articulación de todos estos temas en economía circular mi intención es un poco compartir la experiencia que hemos vivido acá en la zona norte del país donde nuestras universidades son miembros de Crisco y que tiene que ver con la creación del Centro Tecnológico de Economía Circular cuyos directores André que hoy día nos acompaña y que nos encontramos muy orgullosos por compartir este panel rápidamente contar bueno creo que aquí la articulación se evidencia que deja de ser un sueño una aspiración un deseo o una necesidad sino que pasa a ser una realidad y donde efectivamente el Estado la academia y los privados logran ponerse de acuerdo y logran asumir desafíos importantes que van apuntando al desarrollo del territorio y por supuesto al desarrollo de nuestro país rápidamente contar la historia esto surge a través de la dirección regional de Corfo de Taravacá en este anhelo en conjunto con el intendente regional de Taravacá y en particular la senadora Lucia Desperger que se pusieron como desafío plantear este tema en conjunto con uno de los de los referentes que tenemos acá y que mencionó André en nuestra región que es Peter Ostoich CEO de Neptuno Pams que está ahí que lo puedo mostrar un líder desde el punto de vista de lo que es la economía circular no solo a nivel nacional sino que es un referente a nivel internacional bueno ellos comienzan a articular a los diferentes actores conversan con el gobierno regional con el consejo regional de tal manera de poder encantarlos y asumir un desafío de poder postular a una licitación o llamado que hace Corfo a nivel nacional y para ello comienzan obviamente a articular a una infinidad de instituciones nosotros con mucho orgullo podemos decir de que en esta iniciativa están articuladas todas las universidades de la zona norte del país la Universidad de Alapacá la Universidad de Arturo Prado la Universidad de Antofagasta la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Atacama acompañadas por las tres una de las tres las universidades quizás más tradicionales por usar otro apelativo que alguien se pueda sentir mal cierto pero los referentes a nivel nacional de la región metropolitana que son la Universidad de Chile la Universidad Católica y por supuesto la Universidad de Santiago bueno ¿y en qué consistió esto? para poder postular a este a este llamado el gobierno regional a través del Consejo Regional se tuvo que comprometer con 5 millones de dólares y a su vez poder apalancar recursos de los privados y los privados se ponen con duplican y un poco más el aporte del gobierno regional alcanzando los 6,5 millones de dólares y así poder postular a un aporte que hace Corfo de 10 millones de dólares es decir estamos hablando de una inversión a 10 años por más de 21 millones de dólares que van a poder apuntar a desarrollar lo que nosotros queremos ser transformarnos en la capital de la economía circular pero un esfuerzo de toda la macro zona norte ahí ustedes pueden ver la cantidad de participantes que están se han sumado a esta iniciativa obviamente se suman a las universidades iniciales otras universidades que también quisieron ser parte la empresa privada juega un rol importante también en comprometerse con este desafío y también aportar desde el punto de vista económico financiero aquí quise mostrar esta gráfica donde aquí está nuestro territorio donde podemos ver que desde la región de Arica Parinacota hasta la región de Atacama este centro de economía circular va a poder aportar y comprometer estos desafíos instalar la economía circular como un desafío país como un desafío de la zona norte del país bueno ahí compartir cuáles son los objetivos del centro cuál es la visión y la misión es decir activar la demanda por innovación en la economía circular en las empresas creación de nuevos productos y servicios de alto valor de mercado nosotros buscamos transformar la macro zona norte de Chile en un referente a economía circular a nivel nacional y a nivel internacional aquí está graficada cómo cómo está pensado desarrollar este proyecto a 10 años con los diferentes aportes del estado que no dejan de ser importante e interesante partiendo con la puesta en marcha y posicionamiento la operación y transferencia tecnológica la operación y la sustentabilidad el foco principal como lo dijo Andrés la minería la energía solar baterías de litio para nosotros es sumamente importante poder mantener y atraer capital humano avanzado a la macro zona norte del país así como también los emprendimientos de base tecnológica en esta macro zona y muy en particular que es donde surge todo esto en Tarapacá es también dar prioridad a los desafíos como es la agricultura del desierto la pesca y el turismo desde el punto de vista del comercio hay diferentes actividades como la vigilancia tecnológica la investigación y desarrollo servicios tecnológicos de prototipaje pilotaje escalamiento certificación formación y certificación de capital humano articulación y coordinación difusión y transferencia tecnológica aquí yo quiero quería mostrar esto que en algún momento se presentó como un gran desafío donde a nivel país en uno de los medios más importantes que tiene nuestro país se instala el concepto de que Tarapacá tiene un sueño es transformarse en la capital de la economía circular en alianza con todas estas instituciones que hemos podido mostrar y que creo que de alguna otra manera evidencia el rol que pueden jugar las universidades las universidades por sí pueden ser efectivamente articuladores pueden unir a los privados al Estado o al gobierno de turno ¿cierto? porque ellos representan lo que es el Estado y por ahí hacerme cargo quizá de una pregunta que hizo el profesor Mario Vilar respecto bueno cómo la universidad juega un rol importante esto cómo cambiamos decía él del clip de la inmediatez a cambiar el paradigma bueno creo que la universidad también lo dijeron nuestros compañeros panel en la formación creo que los programas de formación tienen que incluir todo esto crear esta conciencia también aportar desde el punto de vista de la generación de conocimiento la vinculación con el medio ser articuladores y por supuesto jugar un rol importante en lo que es la generación de políticas públicas que apunten a instalar definitivamente la economía circular como un elemento importante para nuestra sociedad entendemos que estamos contra el tiempo traté de ser muy rápido pero quería compartir este sueño que tenemos en la macrozona norte de nuestro país muchas gracias Rocío muchas gracias señor rector bueno teníamos una encuesta que estuvimos aplicando durante el transcurso de la jornada y bueno en general voy a leerles lo que lo que preguntábamos era desde qué país nos visita nos contestan desde Argentina Chile y Perú también le preguntamos de qué instituciones y bueno está la Arturo Prada la Nacional del Altiplano la Católica de Santa María también les preguntábamos cómo calificaría su grado de conocimiento referido a economía circular y los que contestaron dijeron que era regular después la consulta era sobre cuál de los siguientes conceptos cree que representa mejor a la economía circular redistribuir rediseñar remanufacturar reciclar reutilizar reducir o recuperar y las mayores respuestas estuvieron en rediseñar recuperar y reutilizar y la última consulta era en cuál de las siguientes áreas ve usted mayor avance en su país bueno aquí como hay tres países representados pero la que obtuvo mayores como mayores puntajes fue la de reciclar entonces eso es como para saber lo que nuestra audiencia conocía sobre este tema y si las o sea las definiciones que se dieron tenían relación con lo que inicialmente creían un poco también la idea de esta mesa redonda fue bajar algunos mitos que existen sobre que economía circular solo la hacen las grandes empresas sino también ustedes se dieron cuenta que desde tiempos ancestrales hemos estado desarrollando economía circular y que se hace en todos los niveles de las organizaciones en honor al tiempo ya no podemos hacer rondas de consultas porque luego viene la ceremonia de clausura del seminario pero les agradecemos a todos los que participaron a los panelistas que fueron gracias o sea gracias a la invitación de la Universidad NUR de Santa Cruz Bolivia a la Universidad Católica del Norte de Chile a la Universidad Nacional de Jujuy Argentina gracias a estas invitaciones tenemos estos excelentes panelistas durante esta jornada también agradecemos al público que se conectó desde diferentes universidades también me decían por acá que de la de Tacna también había universidades que se habían conectado y bueno y el aporte porque sin los panelistas y sin el público es difícil desarrollar actividades virtuales como esta este link de esta actividad quedará disponible también en el Facebook Live de la Universidad Arturo Prat y lo enviaremos a través de la red Criscos los invitamos entonces a seguir participando en la ceremonia de clausura de este séptimo Seminario Internacional de Integración Regional y a continuar siendo un aporte en este gran encuentro de saberes que reúne a toda la región suroccidental de Sudamérica hasta pronto para todos ya estamos justo en los minutos para ir a la clausura entonces los invito a seguir en la clausura muchas gracias y sigamos colaborándonos como Red Criscos Gracias 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 por ver el video.